¿Qué es lo que os pareció que para el primer congreso valía la pena tocar este aspecto? Porque es algo muy directamente relacionado con la educación, con la educación de la persona, con la formación de la persona en sentido integral. Es una película muy singular. Es una película descaradamente sentimental, o sea, es un melodrama como un camión. Lo que es el contenido, lo que nos ofrece esa película me parece que es impecable. Lo que nos interesa de cara al congreso, pienso que es una película muy clara en su propuesta, te puede gustar o no, pero pienso que es nitida. En primer lugar, ¿qué es enamorarse? En segundo lugar, avisos para navegantes. En tercer lugar, la alquimia del amor congugal, cuáles son las claves para que el amor de la pareja funcione. Y en cuarto lugar, remedios para el desamor. El que podemos hacer nosotros, que no somos una familia directa, que a todos nuestros alumnos, igual a gusto, 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 a gusto. Pero al principio, yo creo que el entorno natural para la educación de la afectividad es la familia. Yo creo que lo que os animo a todos nuestros educadores es que empleáis mucho cine, mucho cine que sea capaz para poder descubrir las líneas de acción que siempre están en el redescubrimiento de la persona. Dentro de nuestra fundación, un proyecto que ya hemos desarrollado desde hace cuatro años, de cómo el cine se puede utilizar metodológicamente, pues obviamente que la educación social es el tema que nos ocupa. Y que yo creo que es muy importante porque vas despertando en la juventud y en los adolescentes, en los niños, vas despertando una serie de valores que a lo mejor ellos tienen, muy escondidos, pero que se los vas despertando con su lenguaje, que es el lenguaje de cine. El educatismo, en cierto modo, desde hace, bueno, no nosotras hemos luchado con lo que pasa, pero actualmente, como menos, está sometido a una serie de prejuicios, a una serie de límites o de decisiones pediativas que son totalmente injustas. Se trata de un sentimiento, y de un sentimiento profundo. En esa relación educativa es donde vamos a poder meter esas historias, esas historias que van a afectar, porque es un lenguaje que no va a ir al conocimiento directo, es un lenguaje que va a ir a los afectos, que va a ir a las emociones. Porque la música de Exxon, la música, antes de que naciera al cine, ya se estaba acercando a la imagen, sobre todo desde el romanticismo, la música empezó a desarrollar formas que se acercaban muchísimo a la expresión de sentimientos. En mi caso, por ejemplo, el cine y la educación sentimental se vio de una manera muy natural y muy maravillosa, porque mi abuela me aficionó al cine. El cine, evidentemente, como para muchos, lo es todo, lo es todo, lo es todo, lo es todo, lo es todo. Intentar mantener, que iba la llama de la pasión, del amor, por lo que hacemos, e intentar mantener una integridad. Muchas veces el aprendizaje se hace a través de los sentimientos, no solamente de los sentimientos. Lo que hago es integrar el cine en la asignatura, como un medio que entiendo que tiene una potencia educativa, impresionante. ¿Tiene el cine esa potencia educadora o educativa? Claro, primero, porque es una imagen con clara potencia de transmisión. Tampoco podemos olvidar que el cine es una industria. Una industria que mueve enormes sumas de dinero y que es un medio de comunicación con una gran capacidad de influencia. Pienso que en el cine se puede encontrar poesía, se puede encontrar música, se puede encontrar todo. Ustedes saben que actualmente estamos sufriendo en muchos países una emergencia educativa. Realmente es alarmante. Solamente quería decir ahora al principio que hay dos tipos de emergencia, una digamos cuantitativa y otra cualitativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!